Los dos asaltantes tocaron el timbre. Los recibió la empleada, Dora Jara. De manera inmediata la encañonaron y la obligaron a entrar a empujones a la casa. Comenzaba un violento asalto en el negocio de venta de escaleras en Mariscal López y Chaco Boreal, propiedad del francés Robert Bernot. Me dijeron que era para ver escalera. Y yo abrí y ahí ya me apretaron a mí. Cuando abrí la puerta me pegaron y en eso ya le pegaron al jefe y ya me pegó a mí de nuevo. Nos puso en el piso y ahí empezaron a revisar todo lo que había. Y llevaron lo que podía y se fueron. Los delincuentes subieron una escalera y llegaron a la planta alta. Allí golpearon al francés y robaron 37 mil dólares. El dinero estaba en una pequeña caja y justo estaba abierto porque el señor estaba arreglando justamente sus papeles ahí adentro. Y llevaron dos pistolas y 36 a 37 mil dólares llevaron. Frente al local asaltado está la sede del Cuerpo de Paz, que cuenta con guardias privados y policías. Nadie oyó nada increíblemente. Los delincuentes se escaparon a pie. Nadie los siguió.